¡Hola! En este video deberás adivinar la boca, ojos, nariz y otras partes del cuerpo de youtubers famosos. Solamente los verdaderos fans de estos youtubers podrán adivinar. ¿Están listos? ¡Comencemos! ¡Adivina la boca de Fede Vigevani! La respuesta es la D. Trata de adivinar el ojo de Alfredo Larín. La respuesta es la E. Adivina la nariz y la boca de Ian Lucas. La respuesta es la A. Trata de adivinar los ojos de Luisito Comunica. La respuesta es la B. Trata de adivinar los ojos de Mau. La respuesta es la C. Intenta adivinar la boca de Mr. Beast. La respuesta es la B. Adivina los ojos de Susy Mauriz. La respuesta es la B. ¿Puedes adivinar los ojos de Kimberly Loaiza? La respuesta es la C. Adivina la boca de Germán Garmendia. La respuesta es la D. ¿Puedes adivinar los ojos de el Rubius? La respuesta es la E. Hola chicos, muchas gracias por haber visto este video de principio a fin. Espero que este video haya sido de su agrado. Por favor suscríbanse para ver más videos divertidos. Si lograste adivinar las partes del cuerpo de los 10 youtubers correctamente, entonces eres un verdadero fan. Los veré en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.